En el episodio de hoy tenemos una licenciatura bien interesante porque tenemos ciencias políticas. Se viene bueno, ¿eh? Ciencias políticas no es nada más partidos políticos ni vamos a echar grilla y a ser presidentes municipales todos los que entramos, o sea... Te creo que también tiene que ver mucho con el estudio del ejercicio del gobierno. Mira, un politólogo es sí el profesional de la ciencia política, pero también un politólogo es un profesional que sabe hacer muchas otras cosas. Oigan, apenas me estoy enterando que claramente ustedes trabajan o colaboran en el detrás de cámaras de lo que pasa en el poder en México. Entonces, de repente, si es una carrera en donde si tú te lo propones desde el día... O sea, no necesitas esperar determinar tu licenciatura para empezar a trabajar porque de repente cuando encuentras la oportunidad o incluso la misma facultad te brinda esas oportunidades... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este, tu podcast favorito que te salvará la vida porque, oigan, se acabó la prepa. ¿Y ahora qué? Soy Flor Mariana, estudiante de logística de negocios aquí en UPAE. Y en el episodio de hoy tenemos una licenciatura bien interesante porque tenemos ciencias políticas. Se viene bueno, ¿eh? Se viene bueno. Y estoy con dos amigos increíbles que nos van a platicar de la maravillosa licenciatura que están estudiando. Estoy con Emilio Aguilar del Razo de sexto semestre y Estrella Montelongo de octavo semestre. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muy bien. Muchas gracias. Pues mira, emocionadísimos de estar contigo, Flor. Qué bien. Pues este es su espacio y nos van a platicar de su licenciatura. Pero antes yo quiero saber ¿Cómo es que eligieron esta licenciatura en ciencias políticas? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo se enteraron que existía esta licenciatura? Pues mira, yo estaba la verdad que un poco perdida al respecto de lo que quería estudiar. Sabía cuáles eran los temas que me interesaban. Pasé por varias opciones. Me interesaba antropología social, derecho, incluso comunicación en algún punto, filosofía. Entonces, justamente en mi búsqueda de qué licenciatura estudiar y por cuál de todas las que yo había escuchado y de todas las que había leído me iba a decidir, encontré que en ciencias políticas había un poco de todo lo que me gustaba y además pues también al venir de una familia que se dedica a la política o que todos son abogados y entonces de alguna manera están en mis cuidos en, pues dije de aquí soy y la verdad es que hasta ahora estoy muy feliz con la decisión que hice porque encontré todas las cosas que me gustaban en un solo lugar. Y culito, Emilio, ¿cómo encontraste la licenciatura? ¿Cómo encontré lo que realmente quería? Fíjate que es algo bastante curioso porque toda mi vida, mi mamá particularmente se ha dedicado al tema de la administración pública. Sin embargo, yo nunca vi esa pasión hasta, bueno, no, sí, siempre vi como que esa espinita, sin embargo, no la quería aceptar. Entonces, cuando yo entré a la prepa, de repente ahí es donde realmente me surgió la espinita y mira, casualmente un día estaba yo sentado en la entrada de la prepa y había un mueblecito en donde tenían muchos folletitos de licenciaturas y de repente estaba sentado, saqué un folletito y mira, yo creo que la vida me puso algún anuncio que era ahí y pues aquí estamos. ¿Es en serio? Te lo juro. O sea, metiste la mano a tómbola. Así llegué. O sea, no. Fue al destino. Sí, yo creo. Fue el destino y ha acertado. Exactamente. ¿Y por qué en UPAEP? ¿Ustedes vienen de prepa UPAEP? Sí, yo creo que los dos. Sí, mira, yo de manera particular desde, o sea, desde que estaba así iba en UPAEP. Como ahora sabrán, yo vengo de lo que ahora se llaman los colegios Altum de México, lo que antes era unidades básicas UPAEP. Desde primaria yo estaba en UPAEP, la secundaria, la prepa. Entonces, mira, creo que mi camino ya estaba bastante marcado para donde tenía que ir. O sea, eres hijo de la universidad. Mira, casi, casi. Ya casi, ya casi. O sea, te voy a decir que me acuerdo cuando nos trajeron al 40 aniversario, imagínense, al 40 aniversario. O sea, iba yo en tercera de primaria. Sí, sí, sí. Lleva más años aquí que a muchos maestros. Exacto. O sea, derecho a antigüedad, oye. Una beca aquí, por favor. Oye, qué padre, entonces eres hijo, ¿eres chico UPAEP? Sí, completamente, o sea, desde primaria que estoy aquí. Y mira, todavía dando lata. Todavía les falta, te falta la maestría y doctora. Sí, ya nos andamos hoy. Ya, qué padre, pero ya vas para allá que para acá. Exacto. Hablando de la universidad apenas. Y tú, estrella, ¿ibas en prepa UPAEP? Sí, yo estuve en la primera generación de prepa UPAEP Lomás, y lo digo con mucho orgullo, aunque a Emilio le dé risa. Estuve en la primera generación de prepa UPAEP Lomás y me vine siendo foránea a los 16 a Puebla porque encontré que en UPAEP iba a tener una mejor calidad de estudios que la que estaba teniendo en el lugar en el que estudiaba anteriormente. Pero fue muy chistoso porque no vine a Puebla buscando una prepa en específico y había visto una anterior, pero fui a dejar a un amigo mío a la prepa. Me gustaron las instalaciones tal cual. Me bajé a preguntar y estaban aplicando exámenes para ver quién sí se quedaba y quién no. Lo hice y por la tarde me dijeron sí te puedes quedar. Y estuve aquí en Puebla como 15 días con la ropa que traía para un fin de semana porque genuinamente me enamoré de UPAEP desde la prepa y pues ya después sí me encaminó un poco a decidir que UPAEP también era la universidad adecuada para mí. Wow, estoy con dos imágenes de la UPAEP que se enamoraron a primera instancia de la universidad y un chico UPAEP y una chica que vino un fin de semana y se quedó en Puebla. ¿Quién no ama Puebla? Sí, y a la uni, la verdad. Mira, a mí me gustaría nada más mencionarte que también otra de las cosas que se me hizo bastante atractivo de la universidad siendo de prepa UPAEP es que de verdad el proceso es inmediato. O sea, yo no tuve más que a mí me avisaron vente el lunes que viene y llegué a la universidad ya inscrito. O sea, de verdad el proceso que viene de prepa a universidad es bastante fácil. O sea, no tienes que ir a batallar. O sea, el proceso es inmediato. O sea, tú vente el siguiente lunes y ya. Ya estás. Entraste a la universidad. Bienvenido a tu lista de útiles. Ya estás dentro. Oigan, qué chido. Qué padre conocer estas historias que no todo el mundo se las cuenta, ¿no? Pero qué padre que nos las están contando. Ahora sí, cuéntenme qué es ciencias políticas. Pues mira, ciencias políticas, como ya lo venía diciendo, es una licenciatura que abarca varios ejes de las ciencias sociales. Ciencias políticas no es nada más partidos políticos ni vamos a echar grilla y a ser presidentes municipales todos los que entramos. O sea, ciencias políticas la verdad es que no va de eso, aunque el nombre lo puede como decir de primera instancia. Existen muchos lugares también en donde al egresar ciencias políticas puedes trabajar, no es nada más partidos como ya lo decía. y la licenciatura como tal lo que hace es enseñarnos a estudiar el poder y posterior a eso saber qué podemos hacer con el poder, ¿no? Justamente. Creo que también tiene que ver mucho con el estudio del ejercicio del gobierno. O sea, cuando hablamos de ciencias políticas, normalmente cuando vamos, por ejemplo, con algunas profesoras a dar algunas charlas sobre ciencias políticas, tenemos una frase que hay una enorme diferencia entre un político y un politólogo. Hay un profesor que en la primera clase te dice, a ver, ¿cuántos de aquí quieren ser diputados, senadores, presidente municipal? No, pues yo. Ah, pues los que quieran ser, sálganse de mi clase porque para quien quiera ser político es muy fácil en este país, o sea, con que te vayas a matraquear porque tú teniendo 18 años ya tienes el derecho a ser votado. Entonces, es una enorme diferencia entre un político y un politólogo y creo que eso es lo que siempre hay que remarcar en el área de las ciencias políticas. ¿Y qué es un politólogo? Mira, justamente como lo mencionábamos, son estas personas que además están encargadas del análisis, un análisis, el estudio del gobierno, el estudio también en todas sus áreas, no nada más en el poder ejecutivo, sino también en el legislativo existen muchas áreas de oportunidades, ¿verdad? Sí, para los politólogos. Mira, un politólogo es sí el profesional de la ciencia política, pero también un politólogo es un profesional que sabe hacer muchas otras cosas. Es una cantidad de cosas que no podría terminar de decirte de todo lo que aprendemos y lo hilo también un poco con lo que te decía de que encontré en ciencias políticas todo lo que me gustaba de otras licenciaturas porque sí, un politólogo necesita tener bien fuerte la base teórica y por eso estudiamos filosofía política, pero también llegamos a estudiar otras aristas de licenciaturas distintas como relaciones internacionales, derecho, inclusive ciencias de la comunicación y mercadotecnia porque podemos y sabemos hacer todas estas cosas. Me está encantando el tema y yo ya quiero saber más. Cuéntenme, ¿qué materias llevan? ¿Cuál es su plan de estudios? Yo te podría decir que el plan de estudios está dividido desde mi perspectiva como en grandes áreas, ¿no? Aprendemos a hacer todo lo que viene siendo la parte del sistema legislativo, sabemos sobre el sistema electoral y también nos enseñan otras herramientas como marketing y branding político, comunicación, simbología política, podríamos armarte una campaña política cien por ciento y además de armarla ser los coordinadores de campaña y a la hora tal vez de llegar al sistema legislativo ser tus asesores en ese momento. Exacto. O sea, por ejemplo, en dos materias, te comento súper rápido, dos materias que yo estoy tomando en este momento que es ordenamiento y organización parlamentaria, de hecho creo que es al revés, ¿verdad? Organización y ordenamiento parlamentario. No, sí es ordenamiento y organización parlamentaria. Sí, mira, ahí estamos un pequeño errorcillo, pero mira, es esta parte padrísima sobre cómo es la estructura del poder legislativo, o sea, de repente nosotros escuchamos a los diputados y de repente uno piensa, pero ¿qué es lo que es realmente un diputado? ¿Qué es su chamba, no? Creo que un paréntesis importante es que en México tenemos tres niveles, ¿me los pueden explicar para que ya después expliquemos lo que es la materia que estás explicando? Sí, mira, en México tenemos tres, más bien tres poderes, tres poderes de gobierno, nuestro gobierno está dividido en el poder legislativo, que en este caso está representado por el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el poder judicial que está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos sus derivados como lo pueden ser todas las cortes a nivel local, porque también existen a nivel local, los tribunales, etcétera, y el poder ejecutivo que está representado por el gobierno de México, o sea, la presidencia de la República, las secretarías y demás cosas, ¿no? Y bueno, ya volviendo al tema de la materia. Entonces, mira, tenemos a los diputados y de repente uno piensa cómo funciona. en esta materia es donde realmente vemos cómo funciona la estructura orgánica del poder legislativo, qué es lo que hace un diputado, qué es lo que hace un senador, cómo se conforma, qué es una mayoría, etcétera, ¿sabes? Todas esas pequeñas cositas. Y bueno, también es muy importante aclarar que, por ejemplo, del sistema judicial, tal vez nosotros no aprendemos tanto porque no somos abogados, pero sí nos podemos desarrollar en los tres niveles de poder que existen, que son el municipal, el estatal y pues a nivel federal también. Y justo de lo que hablaba Emilio, muchas de nuestras materias no son seriadas tal cual, pero sí nos enseñan primero la teoría para después podernos enseñar la práctica, que es muy importante a la hora de salir a la vida real, pues poder tener un trabajo, diría que entre paréntesis asegurado, porque nos preparan con las herramientas que necesitamos para ir allá afuera. O sea, en esta materia que nos platica Emilio, nosotros aprendemos cómo funciona, pero también tenemos otras materias en donde nos enseñan cómo hacerlo. Entonces vamos de la teoría a la práctica. Guau, ¿y cuáles han sido sus materias favoritas hasta ahorita? Pues creo que este semestre a mí en particular esta materia me está gustando mucho. También es una materia bastante bonita en el sentido en que tenemos que ir a ver cómo funciona. O sea, vamos al congreso, por ejemplo, aquí al local de Puebla y de repente tienes que aprender a ver cómo funciona una sesión de pleno, cómo funciona una sesión de comisión, cómo está integrado. Entonces de repente es algo que te nutre mucho, o sea, es algo muy bonito. ¿Y tú Estrella tienes alguna materia favorita? Pues yo tengo varias materias favoritas. Cuéntanos. Me gustan mucho las materias en donde aprendemos sobre derecho electoral, sobre donde podemos aprender desde la conformación de un partido político hasta cuáles son sus obligaciones ante el Instituto Nacional Electoral y los OPLES de los estados. Esa es una de mis grandes pasiones y otra de mis grandes pasiones es todo lo que tiene que ver con el sistema legislativo. Me gustan mucho las materias en donde nos enseñan cabildeo, porque sí soy fan de la teoría, pero está padrísima la práctica y también te podría decir que personalmente me gustan las materias de teoría como filosofía política. Guau, oye, ¿qué es el cabildeo? El cabildeo es esta acción que se lleva a cabo en los congresos tanto locales como el Congreso Federal que tenemos, en donde tú como experto puedes ir con los diputados y los senadores a presentarles una iniciativa de ley para que esta ley sea aprobada. Entonces, tienes que conocer evidentemente sobre leyes y también tienes que conocer sobre la conformación de las iniciativas de ley para que puedas cabildear con ellos si se va a aprobar o no se va a aprobar y por qué. Pero sí es muy importante decir que el cabildero no es el político. O sea, el cabildero no puede ser el diputado ni el senador. El cabildero se dedica completamente a eso y es un profesional haciéndolo. Guau, oigan, apenas me estoy enterando que claramente ustedes trabajan o colaboran en el detrás de cámaras de lo que pasa en el poder en México. Justamente, mira, insisto que cuando vamos a dar alguna plática sobre ciencias políticas de repente se confunde el hecho con no, pues es que si Emilio estudia ciencias políticas es porque quiere ser político, ¿no? De terras de cámaras hablábamos un poquito de que no, es que tú quieres ser presidente municipal de tu pueblo y ahora, sí, es cierto, puede serlo, es una opción, pero insisto, no es necesario que hayas tú estudiado ciencias políticas para hacerlo. Ojalá en México tuviéramos tantos politólogos ejerciendo el poder, pero no solamente es la única opción, ¿no? Sino que vamos todavía más allá y entramos un poquito más a las entrañas de cómo funcionan los gobiernos para que de alguna manera se genere bienestar para la sociedad, para que tengamos gobiernos de calidad, para que existan resultados, ¿no? Exacto, y también diría que a veces cuando lees ciencias políticas y dices voy a ser politólogo, tengo que ser la imagen de las campañas políticas y yo tengo que ser el diputado y el senador y el gobernador y el presidente municipal y la realidad es que no, existen muchísimos otros campos de trabajo a los que te puedes dedicar, incluso hay muchos politólogos reconocidos a nivel nacional e internacional que se dedican completamente a la academia y nosotros aquí en UPAEP tenemos muchos profesores que son especialistas en lo que nos enseñan porque son politólogos que se dedican a la academia y se fueron por una línea de estudios, ¿no? Entonces, no necesariamente al ser politólogo quiere decir que vas a ser tú la imagen siempre porque hay muchos chicos que están interesados pero a lo mejor no son las personas más extrovertidas del mundo, les llama la atención la carrera y pues sí lo pueden estudiar porque hay muchísimas áreas en las que se pueden desempeñar. Y hablando de los profesores, ¿qué nombres de profesores te vienen a la cabeza de lo que nos acabas de mencionar? Te podría mencionar a todos nuestros profesores porque además me atrevería a decir que el 90% de la plantilla docente de nuestra licenciatura pues son profesores de tiempo completo. Entonces, tenemos profesores como la doctora Claudia Ramón que es especialista en el sistema legislativo y también en el sistema electoral. Entonces, ella lleva de la mano a todos los estudiantes sobre estas dos áreas, ¿no? Nuestro director de carrera que es el profesor Valente Tayaps pues él es profesional en la consultoría pero en la consultoría estratégica que va muy de la mano del análisis de coyuntura y los procesos de seguridad de la nación. Entonces, sí existen profesores como ellos dos que están muy especializados en estos temas y pues sí nos llevan de la mano en la carrera para aprender de ello, ¿no? Está el doctor Aranda, por ejemplo, que además de ser profesor de nuestra facultad también es director de la Academia de Formación Humanista Tupaep que él es filósofo pero también es politólogo. Entonces, nos enseña mucho sobre simbolismos políticos, qué es el populismo, que a lo mejor son como temas más abstractos y que él puede manejar muy bien. También, por ejemplo, se me ocurre la doctora Lourdes Rosas. Ella también es experta, por ejemplo, y en particular en el campo de la sociología y con ella llevamos una materia muy bonita que es estudios cualitativos, ¿no? Investigación cualitativa. Investigación cualitativa para la toma de decisiones. Y en esta materia nosotros nos vamos a trabajar a campo, en particular en el área de la migración. Entonces, tú vas a Radiador de México a conocer los albergues que existen en nuestro país para conocer desde un punto de vista real cómo surge el tema de la migración y cómo es que nace, cómo se da, bajo qué circunstancias las personas migran. Porque de alguna u otra manera, conociendo los problemas es cómo podemos solucionarlos, ¿no? Y a través de esta materia que da la doctora Lourdes Rosas, que también es su gran área de trabajo, es como conocemos nosotros los problemas que hay en nuestro país. Me parece fascinante que tengan una amplia abanico de profesores y que estos profesores sean especializados en el área y que todo, todo su conocimiento ustedes lo estén absorbiendo. Eso me parece increíble. Sí, está la verdad que maravilloso y esa te diría que también fue una de las razones en mis bullet points que yo tenía entre la prepa y la universidad por las cuales decidí UPAEP. O sea, vi la plantilla docente que iba a tener y dije, de aquí soy, porque la verdad es que todos son muy buenos, todos están especializados en algo y somos una facultad tan unida que la verdad nos llevan de la mano hacia donde nosotros nos queramos dirigir y también me atrevería a decir que poco a poco nos van posicionando dentro del área de trabajo en el que nosotros nos queremos desarrollar. Creo que también es un área de oportunidades bastante grande y que como menciona Estrella además somos una facultad, lo tenemos que decir, somos una facultad chica. O sea, no tenemos un gran número de compañeros, no somos generaciones de 200 personas para nada. Entonces, eso que permite que las clases sean más personalizadas, o sea, no vas tú al salón y te enfrentas con 30 compañeros, 40 compañeros más. Sino que al compartir con tan pocos estudiantes se permite que el profesor tenga una apertura muchísimo más grande. También en, sobre todo en el área académica, ¿no? En donde puedes ser un poquito más personalizado y cómo te está dando. Claro, y ahí se nutre más y tienes más clases personalizadas, En donde absorbes todo el conocimiento que los profesores dan. Y volviendo a la pregunta que hice hace un ratito, ¿en qué puedo trabajar siendo licenciada en ciencias políticas? Aparte del gobierno. Sí, por supuesto. Mira, como mencionaba Estrella, la consultoría es también un punto importantísimo. Entiéndase la consultoría no solamente como consultoría de política, sino también en las áreas de experiencia que existen dentro del gobierno. O sea, pueden haber consultorías en el tema de manejo de crisis de los gobiernos, en el tema de manejo de la seguridad para los gobiernos. Tú como consultor, en el tema, por ejemplo, de políticas públicas para los gobiernos. Entonces, hay muchísimas áreas de experiencia que puede haber por parte de un politólogo en lo cual se puede desempeñar a través de una consultoría en particular. Sí, yo también diría, retomando lo que acaba de decir Emilio, que somos profesionales también de las políticas públicas. Entonces, el hecho de saber cómo hacer una política pública nos da la herramienta para no nada más pues sí, ser el consultor estratégico, ¿no? Pero si en algún momento nosotros llegamos a ostentar un cargo de poder, nosotros sabemos cómo se están haciendo las cosas. Sabemos de qué va la administración pública y entonces yo esperaría que como egresados de UPAEB y de esta gran facultad que tenemos pues en el momento de tener el poder podamos hacer las cosas bien. Y no solamente pues existe esta parte de consultoría o lo que les acabo de decir de marketing y branding sino que también nosotros tenemos inclusive compañeros que todavía no están egresados y que ya están trabajando en el Instituto Electoral del Estado o en algunas dependencias del gobierno municipal como transparencia y no sé si se me viene otra a la mente. En el Implan que es el Instituto Municipal de Planación tenemos compañeros que de repente trabajan en la gerencia municipal entonces de repente si es una carrera en donde si tú te lo propones desde el día o sea no necesitas esperar determinar tu licenciatura para empezar a trabajar porque de repente cuando encuentras la oportunidad o incluso la misma facultad te brinda esas oportunidades se te abren esas oportunidades de que alguien te vea algún gobierno te recoja vea tu talento y de repente te capten entonces de repente sales de la licenciatura ya con un trabajo claro y aparte como ciudadanos hay varios proyectos y varias iniciativas en los que nos podemos involucrar si es un ciudadano claramente en su licenciatura pues te puedes involucrar en donde sea ¿no? Tienen un laboratorio que quiero que me cuenten porque yo tengo la duda el SIPAEP que es el simulador parlamentario UPAEP ¿qué es? ¿qué hacen? cuéntenme sobre esto pues mira para ponerlo en palabras muy cortas y de una manera menos técnica que como a nosotros nos lo manejan el simulador parlamentario UPAEP consta de ser diputado tres días eres diputado tres días entonces te enseñan sobre la técnica legislativa te enseñan cómo es el proceso para que se conforme una iniciativa de ley para que se cabildee la iniciativa de ley también y para que se apruebe o pues también se congele o pues no pase la verdad entonces durante los tres días el primero es de preparación para que seas el mejor diputado que este estado puede tener o que este país puede tener el segundo día va más de las sesiones como pequeñas me atrevería a decir para ponerlo en palabras menos técnicas con tu comisión o sea tú tienes una ley vas a sesionar con tu comisión vas a construirla y posteriormente el tercer día vas a presentarla entonces no nada más por ejemplo haces esto en los tres días sino que también eres parte de una bancada parlamentaria lo que quiere decir que se te asigna un partido político y tienes que estudiar este partido político para saber desde qué postura vas a tratar el tema que te están dando justamente va mucho de la mano con aplicar ahora sí toda la teoría que habíamos visto detrás en aplicarla en este singulador parlamentario es básicamente ponerte en el lugar de un diputado es cuando entras ya tienes definida ya sea porque tú lo decidiste o sea lo que nosotros normalmente hacemos cuando lo cuando hacemos el simulador parlamentario es preguntarle a la persona de qué partido quiere representar entonces normalmente lo que nosotros hacemos es hacer un espejo en la cantidad de proporción que hay de diputados de diferentes partidos entonces como es estrella tienes que estudiarte bien tu partido y saber con qué ideologías comunes para de esa manera tomar decisiones como si tú fueras un diputado de ese partido oigan y esto en qué semestre se hace o sea ya tienes que ir en octavo sexto semestre no para nada de hecho el simulador parlamentario está abierto a que personas de preparatoria puedan participar la verdad es que justo como lo dices es un laboratorio y es muy completo porque te enseñan cómo hacer lo que vas a hacer evidentemente los que estamos en octavo en séptimo en sexto tal vez pues tenemos como mayores responsabilidades porque somos los que estamos llevando a las personas los estamos dirigiendo pero no tienes que ser un profesional para realizarlo al contrario es justo entrar al laboratorio para aprender y también invitaría a que si tienen alguna duda sobre si estudiaron o ciencias políticas se acerquen al CIPAEP lo vivan y lo vean de cerca lo puedan vivir wow creo que de esto de esto trata para los chicos de propia y diste un gran consejo que se acerquen a las experiencias que tiene la misma facultad de ciencias políticas para corroborar o para sacarme de la duda en la espinita de si quiero o no estudiar esta licenciatura me parece fascinante y tengo una duda yo sé que ciencias políticas y estudiar esta licenciatura se basa en estudiar el poder mexicano claro porque estudian las leyes de México se han ido de intercambio saben de alguien que se haya ido de intercambio y como ha sido esta experiencia de estudiar pues otras otras leyes u otro tipo de política mira en lo personal no me he ido de intercambio pero tenemos el caso de un compañero en la facultad de Paco Posadas a quien le mandamos unos alumnos seguramente podríamos estar viendo él se fue a la universidad de Málaga entonces mencionas algo muy cierto si mencionas algo muy cierto se estudia conforme a lo establecido en la constitución mexicana sin embargo es bien importante también conocer las áreas los puntos de vista que existen en otras universidades y como se ve México desde el punto desde el plano internacional o sea que otras experiencias puedes traer de buenas prácticas que se hayan implementado en países como España para así aplicarlo en México entonces muchas veces o más bien el caso de Paco en particular consta o consta de eso del estudio de las buenas prácticas que se han realizado en Europa que se pueden hacer en México entonces no necesariamente es que tengas que estudiar lo que se conforma en la constitución mexicana sino que usas los casos europeos para traerlos a este país me parece increíble y bueno además yo que ya estoy en octavo semestre y tengo como esta visión estudiando ciencias políticas en UPAEP no voy a hablar de México voy a hablar de UPAEP en específico tienes la oportunidad de desempeñarte con los conocimientos que ya adquiriste en una maestría en el extranjero en Latinoamérica en Europa en Asia en donde tú quieras porque los maestros y el plan de estudios nos dan esas herramientas entonces al salir puedes buscar una maestría en cualquier otro lugar del mundo que vas a estar muy preparado para poderla llevar y como dice Emilio ¿no? aprender de allá para poder venir a aplicar aquí claro porque necesitamos más nutrición del primer mundo para traerlo a nuestro México que increíble y cabe mencionar que bueno un dato curioso de la licenciatura es que ha sido la primera licenciatura de ciencias políticas del estado de Puebla y aquí en UPAEP han formado algunos de los diferentes líderes de opinión alcaldes diputados senadores líderes de partidos políticos y eso está increíble como desde desde primer semestre te nutren de conocimiento para poder ser uno de nuestros líderes políticos que ya vimos que no solamente te direccionan hacia eso puedes estar en todo lo que pasa en el detrás de toda la política si mira justamente como lo mencionas hay muchísimos funcionarios políticos y demás que han emanado de nuestra universidad y que también de igual manera regresan a la universidad ya sea como algún funcionario que necesite algún talento de la facultad para llevarse a trabajar hay profesores que incluso son egresados de la universidad tuvieron una carrera política y regresan a dar clases entonces es algo que es muy valioso para nosotros y como lo mencionas somos una carrera que lleva 50 años en UPAE somos una de las primeras carreras que se fundó en esta universidad que cobre oigan y como ha sido su experiencia universitaria se han metido a grupos estudiantiles algún deporte actividades culturales mi experiencia universitaria en UPAE ha sido una maravilla o sea yo lo resumiría en que ha sido una maravilla he estado en la mesa directiva de ciencias políticas prácticamente desde que entré a la licenciatura ya fui vocal también presidente entonces si ha sido de verdad retador pero muy muy nutritivo y creo que he podido también a través de grupos estudiantiles como generación de cambio un poco también ahí dentro de comité red la federación estudiantil pues ir desarrollando poco a poco el liderazgo transformador que nos enseña UPAE que es un liderazgo de servicio o sea no es un liderazgo de yo soy y me voy a poner la estrellita en la frente a cada rato no es un liderazgo de servicio que nos ha enseñado UPAE a nosotros si en las aulas pero sobre todo en la vida universitaria de estar en grupos estudiantiles mesas directivas y también de aprovechar pues la maravillosa alberca que tenemos últimamente he estado yendo a natación puedes entrar al gym si quieres hay pues una amplia variedad de cosas que puedes hacer dentro de la vida universitaria y siempre está la apertura también a que tú puedas levantar la mano y decir oye sabes que me gustaría realizar un centro de acopio porque acaba de pasar esta situación en Guerrero y ahí están los universitarios que son los que lo están llevando a cabo UPAE nada más nos da las herramientas y nosotros podemos llevar el teje y maneje de las cosas me encanta le atinaste pero tú cuéntanos Emelio ¿qué has hecho? creo que mi vida universitaria empezó desde que estaba yo en la prepa o sea suena raro lo sé pero así como mencionan que yo era súper chico desde hace mucho cuando estaba yo en la prepa conocí algo que se llama beca liderazgo entonces una maestra a quien también le mando saludos quien debe seguir por ahí ande todavía en prepu Pipe Santa Ana a la maestra ella me dijo oye Emelio ¿por qué no aplicas para esta beca? implica hacer un proyecto de impacto social te incluyes con la comunidad y en su momento me pareció maravilloso apliqué me quedé y a través del departamento de vida universitaria se me fueron abriendo las puertas a más oportunidades cuando conocí a Estrella hace dos años me invitó a ser parte de su planilla a mesa directiva yo soy vicepresidente y ella actualmente es la presidenta entonces estoy tanto en beca liderazgo como en mesa directiva actualmente como vicepresidente pero también ahí andamos en las campañas para la renovación de la mesa directiva y voy como candidato a presidente también estoy en un organismo estudiantil que se llama Águilas Solidarias también en el departamento de vida universitaria y esta organización es encargada de los voluntariados de los días solidarios que hay dentro de la universidad entonces vamos con diferentes organizaciones como es el banco de alimentos teletón y cruz roja no sé si hayan por ahí visto los voluntariados que hacemos dentro de la universidad actualmente también estoy como estamos haciendo las bases de lo que va a ser el programa de liderazgo en UPAEP me parece increíble todo lo que han hecho y sobre todo aprovechado al máximo como hace rato dijiste los recursos que UPAEP nos da no solamente las hablas con los profesores sino más allá todo lo extracurricular todo lo del PFI que es el perfil de formación profesional si no me equivoco y todas estas siete dimensiones y claramente ay qué orgulloso conocerlos qué orgullo conocerlos de que han podido absorber todo lo que nuestra universidad nos pues nos da nos da a manos abiertas todos los recursos y nosotros tenemos ah tenemos aquí tenemos aquí y eso me parece increíble y ahora que estamos en tiempos de elección que es una parte importante para nuestro país como jóvenes nos compete ir a votar qué consejo le darían a todos los jóvenes que nos están escuchando pues mira primeramente el ejercer un voto informado o sea hoy tenemos un gran porcentaje de jóvenes que no están votando o sea nosotros tenemos nuestra INE pero vete tú a saber para qué lo usamos lo usamos para todo o menos para ir a votar para entrar al antro exacto o sea ya puedes comprar este ahí este no o sea claro no le estás usando para lo que es que es para votar entonces tenemos un gran porcentaje de jóvenes que no estamos votando pero parece curioso porque somos un gran porcentaje de jóvenes que estamos en la lista nominal somos cerca de 31 millones de jóvenes que podemos hoy ir a votar entre 18 y 29 años son 31 millones de jóvenes y para que te des unidad más o menos ese es el número similar al que le dio triunfo a nuestro actual presidente entonces tenemos una misión importantísima hoy como jóvenes que es salir a votar porque tenemos una gran representación en la lista nominal o sea podemos hacer un cambio en nuestro país o sea puedes o no hacer que un candidato gane sabes entonces tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos como jóvenes y de un compromiso enorme con nuestro país con salir a votar solamente por el show de la representación que hoy tenemos así de poderosos estamos los jóvenes en nuestro país 31 millones aproximadamente así es nosotros justo tenemos en nuestras manos la capacidad de informarnos porque hay mil maneras de podernos informar para poder salir el 2 de junio a ejercer nuestro voto y cambiar el rumbo de nuestro país hacia donde nosotros decidamos o sea si lo vemos desde esta magnitud de las cosas que están sucediendo tendremos que recordar que los jóvenes no solamente somos el futuro de México actualmente somos el presente y eso es algo que no se nos dice mucho y que a lo mejor nosotros podemos llegar a olvidar pero somos el presente de México y en 6 años vamos a voltar a ver para atrás y vamos a decir ¿qué estaba haciendo el 2 de junio? ¿por qué no salió a votar? entonces el consejo es salgan a votar el 2 de junio infórmense busquen en todos los medios de comunicación que existen incluso pueden ingresar a las páginas oficiales del Instituto Nacional Electoral para conocer a sus candidatos y elegir la mejor opción desde su perspectiva no dejarse llevar por lo que le dijo la tía la vecina el papá el hermano el amigo que tengo al lado sino más bien ejercer nuestro voto desde un lugar en el que ya estamos informados y tenemos esta pues esta convicción de salir a votar para cambiar a México desde lo que a nosotros nos parece mejor increíble nosotros como jóvenes tenemos el poder de decidir qué pasa en el futuro pero como dijo Estrella somos el presente con un voto informado qué consejo le darían a un estudiante de preparatoria que está confundido estresado para poder elegir la licenciatura mi principal consejo es quítense la venda de los mitos que vean detrás de una licenciatura o sea por ejemplo ciencias políticas quítense la venda detrás de ciencias políticas o de ser un político o te vas a morir de hambre o de que vas a vivir o sea atrévete a conocer a ver que hay más allá de lo que tú crees que hay conoce y toma una decisión también porque y ya una vez en la vida universitaria qué aburrido ser solamente un estudiante o sea qué aburrido ser un estudiante que solamente estudia entonces aprovecha completamente todas las áreas de oportunidad que te ofrece esta universidad cuando entres a la universidad también desde la prepa lo puedes hacer aprovecha todas aquellas áreas de oportunidad que te van a nutrir también pues yo pensando en un consejo no soy la mejor dando consejos tampoco lo tengo que decir pero les diría prácticamente que hagan lo mismo que yo hice a quienes les sirva que es hacer una lista de lo que tú quieres encontrar en la licenciatura y compararla con lo que la licenciatura te está ofreciendo si tú encuentras en esta licenciatura en la que sea que te interese tus temas de inquietud lo que tú quieres aprender a hacer y a lo que te quieres dedicar esa es la licenciatura para ti y ojalá y les deseo a todos que encuentren la licenciatura de sus sueños como yo lo hice y voy a retomar un poco lo que un maestro me dijo cuando estaba como nerviosa y venía cada rato y preguntaba y me llevaba información y poco a poco iba aclarando mis dudas que es que sea la licenciatura que escojas y cual sea el área de trabajo en la que te vayas a desempeñar lo hagas por servir a tu comunidad y crear un entorno mejor para todos wow este episodio perdón Emilio lo tengo que decir me encantó si no producción me encantó me encantó ahí atrás nos están diciendo que sí a los que no ven allá atrás de cabina nos están diciendo que sí me ha encantado este episodio me ha encantado me llevo demasiado aprendizaje y qué orgullo conocerlos chicos ¿querías comentar algo? no nada más le iba yo a decir a los chicos que recuerden que el liderazgo es una oportunidad de servir y no de lucirse otro aplauso de veras me encanta vamos a aplaudirnos nosotros para toda nuestra comunidad UPAEP qué padre tenerlos aquí muchísimas gracias por contarnos su maravillosa experiencia de lo que es estudiar ciencias políticas y lo maravilloso que es ser estudiante UPAEP claro y a futuro pues un estudiante un ciudadano de bien muchas gracias chicos por estar aquí el día de hoy y a todos los chicos ya escucharon esta maravillosa licenciatura en ciencias políticas yo soy Flor Mariana estudiante de logística de negocios aquí en UPAEP y muchas gracias por acompañarnos en un episodio más en se acabó la prepa y ahora qué nos vemos a la próxima esto es una producción de UPRES Media UPAEP